...que no sabe, es el niño que hace de Luis Miguel en la serie cuando es pequeño. Y viene exclusivamente a cantar. Y viene exclusivamente y Majo lo fue a buscar al aeropuerto, así que estuvimos charlando con él horas antes de este gran estreno de Showmatch. Vamos a ver. Domingo 19 horas, Aeropuerto Internacional de Ceiza y los especialistas del show están aquí presentes porque está llegando para el primer programa de Showmatch el gran talento español, Isan Yunas, quien supo interpretar como nadie a Luis Miguel de Niño. Todos los detalles aquí en Los Especialistas del Show. Bienvenido a la Argentina, Isan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? No tengo que estar aquí ya, por fin, en Argentina porque mi abuelo me ha hablado muy bien de aquí. Mira, como toda una estrella ya. Mira toda la gente que hay esperándolo, fotógrafos, cámaras. ¿Estás contento? ¿Estás emocionado? Sí, sí, muy contento y muy emocionado porque es verdad que era mañana, ¿no? Te hablo del show de Tinelli. Vamos a hablar del padre también, Marco. ¿Cómo le va? Bien. Estamos en el tramo final ya. ¿El final de la gira de Tinelli? Sí, a España, sí, porque ya hemos hecho mucho México, muchas cositas y ya empieza colegio. Ya tiene que ponerse, claro, con los libros de nuevo. Y también vas a estar en Showmatch, primer programa del show más importante de toda la televisión de América, te digo, no solo de Argentina. Sí, por eso, muy contento de estar aquí. ¿Lo viste? ¿Lo mostraste a Marcelo? Sí, le mostré, le mostré. Le mostré la entrevista que hizo con Ricky Martin. Claro, con tantos otros, con Luis Miguel también. Hasta con su papá, a mí también me llevó, pero me llevó a Showmatch, ¿no? A mí. Vos estuviste, vos estuviste en Showmatch hace mucho, ¿cuál hace cuánto? Pues no te voy a decir tanto porque si no... Te estamos de la tarde, la edad. ¿Y te gustó? ¿Cómo lo viste a Marcelo? Pues le veo un tipo muy majo. Y vas a estar con Martín Bossi, no sé si pudiste ver algo también, que él va a interpretar a Luis Miguel de Grande. Sí, él va a interpretar a Luis Miguel de Grande y pues yo de chiquito. ¿Estás un poco nervioso o disfrutando? Porque no hay que ponerse nervioso. Eso, ¿cómo haces para no poder estar nervioso? Digo, pues normal, pues porque yo al final de todo soy solo una persona que gracias a un golpe de suerte ha tenido fama. Me gusta, me gusta esa actitud de un chico con los pies sobre la tierra. El abuelo, me dijeron que tu abuelo te estuvo dando consejos de ese estilo. Sí, que sí, como te has dicho, que tenga los pies sobre la tierra. ¿Y papá qué le dice? Igual, igual, igual. Yo creo que lo bueno es que viene de una familia, de lo que viene, hay gente que dice, es un pura sangre. Es pura sangre. Sabe lo que hay, ha visto a su abuelo, ha visto a su papá y es un niño normal, guapo. Es muy guapo, vamos yendo, vamos yendo. Artista internacional, ya está acá en Argentina, estamos en Ezeiza, en exclusiva para los especialistas del show. Ahí lo vemos a Isan y su equipo yendo directo para el Hotel Meliá, en donde va a descansar un ratito. Luego va a tener el ensayo de lo que va a ser la presentación de mañana en el primer programa de Show Match.